Encontrar en nueva oferta los 4 increíbles modelos de drones de la marca DJI. Si alguno de estos modelos te interesa, encontralos en la descripción del video. Mi pasión por los drones comenzó cuando me di cuenta del potencial que tienen para transformar la manera en que vemos y exploramos el mundo. Empecé con un modelo básico y desde entonces no he dejado de aprender y experimentar. Hoy en día uso principalmente drones DJI porque me inspiran calidad y fiabilidad. En nueva oferta descubrí las diferencias y características de alguno de los mejores modelos DJI para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Nueva oferta SPAY DJI Pack Mini 4 Pro Este modelo es ideal para aquellos que buscan la mejor calidad de imagen en un formato compacto. Con una cámara 4K Menos de 249 gramos de peso Y hasta 34 minutos de tiempo de vuelo Este drone es perfecto para capturar videos impresionantes. Incluye el DJI RC2, un control remoto con pantalla integrada. Lo que facilita mucho su uso. Además, viene con dos baterías adicionales para que no te quedes sin energía durante tus aventuras. Ideal para principiantes y profesionales. Nueva oferta SPAY DJI Avatar Es un drone cuadricóptero para quienes buscan una experiencia de vuelo inmersiva. Con video 4K estabilizado y un campo de visión de 155 grados. Intuitivo y controlador de movimientos. Su diseño compacto y ligero con un protector para hélices integrados. Modelo con transmisión HD con baja latencia. Y el mando a distancia incluido hacen que sea una opción excelente para pilotos experimentados. Nueva oferta SPAY Para quienes buscan un drone ligero y portátil. DJI Pack Mini 2 SE Piesa menos de 249 gramos. Ofrece una experiencia de vuelo fluida y sencilla. Con modos inteligentes y transmisión de video a 10 kilómetros. Con 31 minutos de vuelo. Es perfecto para llevarlo a cualquier lugar. Incluye modo de disparo Quick Shots con una cámara de video de 2.7K. Además, incluye baterías adicionales para prolongar tu tiempo en el aire. Nueva oferta SPAY DJI Pack Mini 4K Es una excelente opción para quienes buscan una alta resolución de video y características avanzadas en un drone compacto. Con video 4K UHD. Estabilización en 3 ejes y transmisión de video a 10 kilómetros. Este drone garantiza capturas de alta calidad. Su función de regreso automático y las 3 baterías incluidas permiten un tiempo máximo de vuelo de hasta 93 minutos. Es ligero y fácil de transportar. Ideal para aventureros y creadores de contenido. Nueva oferta SPAY Los drones no solo me han permitido explorar nuevas formas de capturar el aire. Sino que también me han dado la oportunidad de contribuir a proyectos importantes. Cada modelo DJI tiene su propio lugar y función. Y elegir el correcto depende de tus necesidades específicas. En Nueva oferta se encuentra las mejores opciones de drones DJI. Seguinos para más ofertas.